La zona interior del puerto, entre el Xogaral y la Rula, se ha pospuesto hasta el mes de septiembre para ocasionar los mínimos perjuicios a la hostelería y turismo, ya que el traslado de residuos se tendrá que hacer a través de camiones. La draga está funcionando en la zona más exterior del puerto y se habilitará un contenedor en el muelle para depósito de residuos como redes o hierros, para posteriormente llevarlos al punto limpio de cogerse y evitar que se tiren al mar más residuos que los naturales. El otro día, cuando llegó la draga al puerto de Tapia, draga que estaba preparada para iniciar los trabajos a principios de julio, se fue retrasando debido a las fiestas del Carmen. Nosotros habíamos propuesto, aunque no tengamos competencia, habíamos acordado con la Dirección General de Puertos que lo que sería draga de la zona del Xogaral, de la zona que va desde el Xogaral hasta la Rula, que se pospusiera para el mes de septiembre, ya que ahí se tendría que hacer el traslado de los residuos por medio de camiones y para no entorpecer ni el tráfico ni el sector turístico de Tapia, pues eso lo habíamos conseguido y eso es el acuerdo que nosotros llegamos. En cuanto a que la draga esté en el puerto de Tapia, pues es lógico, ya empezaba a funcionar en la zona más exterior del puerto, zona donde a la hostelería no la va a molestar para nada, solo utiliza la parte del muelle de tierra y una parte del muelle que la van a habilitar para depositar. Nosotros queremos que ahí pongan un contenedor de depósitos de residuos, es decir, no todo lo que saque la draga del puerto lo debe de tirar al mar, sino que aquello que corresponda a redes, a hierros y a otros aparejos que puede haber y otra serie de desperdicios sólidos que puede haber en el fondo del puerto de Tapia, de la dársena, pues entendemos que deben de ser depositados en un contenedor y eso es llevarlos al punto limpio de cogerse que tenemos el más cercano y hacer una selección de esos materiales, ¿no? Y eso es, esta mañana me he puesto en contacto con la empresa que lleva eso para que hagan eso, no vayan a dragar el puerto y tirar todo otra vez en la zona que tienen delimitada, pero esos plásticos o esos redes y esos otros objetos que puede haber en el fondo de la dársena del puerto vuelven a la costa y además los pescadores en sus redes también las recogerían. Entonces nosotros lo que entendemos es que lo que deben de hacer es una buena draga del puerto, pero también limitando en la medida de lo posible el tirar los residuos al mar, aquí hay residuos que no sean nada más que los naturales del grijo, de piedras y de arena, ¿no? El resto que sean sólidos, residuos sólidos, voluminosos, pues los deben de retirar a un contenedor que estará situado, suponemos que en la punta del muelle de tierra y a partir de ahí, pues a trabajar. Y lo último que sé es que el tema del trabajo por tierra, es decir, desde las mareas bajas en la zona del Sogaral, que a lo mejor no lo realizaban de esa forma, sino que lo iban a realizar también con la draga. Pero bueno, eso es la última noticia que nosotros tenemos, pero no hay ninguna confirmación oficial. Así que podríamos incluso ahorrarnos el tema del transporte de los residuos por camiones por el medio del pueblo. Sin embargo, las actividades de dragado en el puerto de Tapia suscitan opiniones encontradas entre los hosteleros, visitantes y vecinos de la villa. Hay quien considera que la planificación está mal hecha y que estos trabajos deberían hacerse en otra estación del año. Dicen que ya el tiempo está siendo malo y que esta actividad perjudica aún más al turismo y hostelería. También hay quien se muestra a favor, ya que opina que la mejora del puerto es la asignatura pendiente de Tapia. Me parece un despropósito y una mala planificación, sobre todo por el gobierno central de Asturias. Parece que estamos abandonados en esta zona y ya te digo, una zona turística que se produzca este evento en pleno mes de julio y agosto, me parece, bueno, catastrófico vaya. Yo creo que hay otras fechas, sea a partir de abril a junio y después septiembre y octubre. Y bueno, me parece también lamentable que se vaya a producir en septiembre la sacada de lodos cuando esto fue una alcantarilla durante toda la vida. Realmente empezó a trabajar hoy, yo entiendo que la cofradía lo solicitó y bueno, ellos tendrían sus motivos, me parece bien solicitado, pero me parece catastrófico por parte de la administración central esta planificación. Me parece que Asturias acaba en Luarca y el resto del occidente no contamos para nada. Me parece horrible porque aparte del verano tan malo que tenemos, que estemos aquí sentados tomando un vermú y que vengan los camiones o la draga ahí, que no te puedes bañar ni en entre islas ni en ningún sitio. Creo que hay tiempo suficiente durante todo el otoño, el invierno y la primavera para hacer esto y no molestar a nadie. Porque me parece horrible esto. Me parece una barbaridad que hagan estas obras ahora, porque es verdad, además tenemos un verano malo, y la hostelería, pues oye, tiene que vivir un poco, es muy largo y hay tiempo de sobra para hacer las cosas. A mí me parece que es un disparate porque perjudica a todo el veraneante y a los del pueblo, sobre todo. Ahí entre islas es el respiradero de todo el mundo por las tardes, de críos, de todo, toda una vida y es una pena que se estropea ahora, cuando hay tiempo suficiente para hacer las cosas. Como propietario, pues hombre, yo creo que nos afecta a nivel turístico por imagen y por posibles olores, ¿no? Vamos, y creemos que hay otros momentos en los cuales se puede hacer ese dragado, que tampoco creo que sea tan sumamente necesario, ya que el puerto nos reúne unas actividades pesqueras importantes, ¿no? Y que, bueno, que se podría hacer buscar en otro momento. Eso está claro que sí, que nos perjudica. Independientemente del mal tiempo que tenemos, bueno, pues este hándicap consideramos que no es, a mi título personal y con más expertos, incluso maninos de amar, han dicho que no era ni el momento oportuno ni tan necesario. Sí que septiembre es un mes, o mayo hacerlo en mayo, no sé, tampoco sé que soy muy experto en cuanto a metrología, ¿no? Pero, bueno, sí que hay menos temporales, por ejemplo, en primavera o en septiembre ahí se puede hacer perfectamente. Creo que es innecesario, vamos a hacerlo ahora. Mi opinión particular, que no tiene nada que ver con nada, es que es beneficiosa para el pueblo, porque el puerto es la asignatura pendiente actual que tiene nuestro pueblo. Necesitamos tener calao, porque la ola siempre rompe donde hay poco calao. Entonces ahí, si queremos un puerto seguro, ha de tener calao. La margen de varada del puerto debe estar libre, limpia y con calao suficiente para que acudan embarcaciones. Para el pueblo de Tape, concretamente para el puerto, sería beneficioso poder tener buenos atraques, porque hacen falta atraques y la gente que tiene un barco gasta el dinero, se mueve por el pueblo, deambula por el pueblo, compra, tienen problemas mecánicos, con eso los talleres subirían y tendríamos un puerto un poco mejor que el que tenemos actualmente. Si Fernando Casariego levantara la cabeza, vería que el puerto está peor que lo dejó él. Por eso, la asignatura pendiente de Tapia actualmente es el puerto de Tapia de Casariego, es el puerto. Hay mucha gente que se está quejando, ¿usted qué piensa? Lo siento mucho, no estoy de acuerdo, las obras se hacen cuando se puede, no cuando venga el maretón, no en invierno, que va a ser más dificultoso. Y tal y como lo están haciendo, que no molesta nada, no andan camiones para arriba y para abajo, solamente hay una draga que coge lo que hay depositado ahí, que son mucho grijo, mucha piedra, muchos amarres viejos, muchas cuerdas y es necesario dragar el puerto. Yo he estado trabajando en limpieza una temporada, conozco bien el fondo del puerto y sé que hay mucha porquería, que hay que quitarla, hay muchas baterías, hay de todo. Hay cadenones antiguos, hay risones antiguos, etcétera, etcétera. Yo creo que la obra, tal y como está haciendo, que es lo que tenía que ser y que el resto de la obra dura se haga más tarde, perfecto. Pero ahora, donde están actuando, lo creo que...